La Habla Tu Conmigo Porque con algo ya escurrí Y permito me mencionar Tu corazón ya sufrí Y ahora rapidito conmigo Sinti yo cosa tu asinti Y dale yo el todo No hay alanto con el atención Y ahora, el música ya Conmigo ya olvidar Y yo conmigo también Si me gusta muy bien Si me gusta muy bien Si me gusta muy bien Mi amor te cambia Imagina, imagina tu maldita Arraso el sol en la tu cuarto No hay que dormir 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 Y ahora que pibigren El lado La vira Y el tiempo Nadie a tu maga malito hace tu más derecho Yo contigo, dama, Martín es tu boca muy dura Y me dejo contigo ahorita, aquí viene otra bella Mi amor de blanca, Martín ha quitado maldita Y me dejo contigo, distorba, y me dejo contigo, atraca Que yo contigo tan nervia, que iba a cantar conmigo palma ya Y yo contigo, dama, Martín es tu boca muy dura Y me dejo contigo ahorita, aquí viene otra bella Mi amor de blanca, Martín ha quitado maldita Y yo contigo, dama, Martín es tu boca muy dura Y me dejo contigo ahorita, aquí viene otra bella Mi amor de blanca, Martín ha quitado maldita Y yo contigo, Martín ha quitado maldita Y yo contigo, Martín ha quitado maldita Y yo contigo, Martín ha quitado maldita .... ... Si, Martín ha quitado bien Un Experi Samuel... ... Gracias.